Con la finalidad de reforzar los valores, hace unos días el Ejército del Perú ha iniciado a nivel nacional en todas las guarniciones militares una campaña a la cual ha denominado la Hora Militar. Esta campaña fue inaugurada en el Cuartel General del Ejército por el Comandante General del Ejército y nosotros hemos creído por conveniente enlazarnos con una gran unidad, una de las unidades más alejadas del Perú, la 35 Brigada de Selva, los guerreros de la Amazonía, para que ellos nos indiquen cómo va parte de esta campaña. Así que veamos la nota. Que establece cuatro líneas estratégicas, siendo la primera de ellas, cultura organizacional basada en un liderazgo ético, férrea disciplina y óptimo clima organizacional. El principio de la Hora Militar es un momento puntual y exacto que se ha acordado para iniciar nuestras obligaciones y está relacionada con la puntualidad, que es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestros compromisos adquiridos deliberadamente. Más aún, siendo militares, el compromiso de pactar una hora debe ser respetado por quien ordena y por quienes ejecutan la orden. El Ejército del Perú, con la finalidad de reforzar la cultura organizacional, inició una campaña denominada La Hora Militar, con el objetivo de concientizar los valores fundamentales que integra nuestra institución. La Hora Militar significa el momento puntual y exacto que se ha acordado para iniciar nuestras obligaciones. Y esta campaña es, a nivel nacional, en todas las guarniciones militares de nuestro Ejército. Y como una muestra de ello, entramos en el ASE en estos momentos con la comunidad nativa de Cuchillo Cocha, ubicada en la provincia mariscal Ramón Casía, del departamento de Loreto, y que es sede de la 35 Brigada de Selva, Guerrero de la Amazonía, y vamos justamente a darle la bienvenida al general del Ejército del Perú, Fernando Muñoz Jara, comandante general de esta prestigiosa y guerrera gran unidad. Mi general, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches, mi comandante José Bravo. Es para mí un gusto volver a verlo y saludarlo. Antes que nada, quisiera saludar a todos los participantes y público espectador del programa Yo Amo a mi Ejército, que sábado a sábado transmiten y usted dignamente lo dirige, y que nosotros desde acá también nos enlazamos, mi comandante. Ok, muchas gracias por el saludo. Cuéntenos, primeramente, ¿no? Primeramente cuéntenos sobre su gran unidad, ubicación y misión asignada dentro de la organización de nuestro Ejército. La 35 Brigada de Selva, Guerreros de la Amazonía, es una joven brigada que ha sido creada y fundada hace 12 años y se encuentra en la localidad de Cuchillocoche. Esta localidad se encuentra en el trapecio amazónico, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Tiene una ubicación estratégica debido a su posicionamiento y control del Bajo Amazonas, que es una vía de aproximación principal en el comercio con el vecino país de Brasil. Asimismo, nuestra misión es preparar y entrenar a la fuerza dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, así como también el cumplimiento de los planes de operaciones vigentes y dentro de esos planes principales está el resguardo de todas nuestras fronteras. Hace dos días, en el cuartel general del Ejército, el comandante general César Briceño Valdivia dio inicio a una importante campaña denominada La Hora Militar. Cuéntenos, en la gran unidad que usted comanda, ¿de qué manera dará cumplimiento a esta campaña y qué acciones viene desarrollando? Efectivamente, mi comandante, hace casi la semana pasada, hace 10 días, nuestro comandante general del Ejército ha dado inicio a esta importante campaña. Y nosotros, desde acá, desde la Triple Frontera, en la 35 Bría de Selva, también hemos hecho los esfuerzos necesarios para implementar esta campaña que va dirigida sobre todo a fomentar la cultura organizacional entre nuestro personal militar y civil que trabaja en esta guarnición para poder interiorizar esos usos y costumbres y fomentar la puntualidad entre nuestros soldados. Esta campaña, La Hora Militar, tiene la finalidad de promover y fortalecer la cultura organizacional en el personal militar y civil de nuestra institución, orientada a generar la puntualidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones en todo el territorio nacional. Muy bien, dígame, considerando las vicisitudes, la zona agreste de esta gran unidad en la selva, ya que está en plena tripartita, ¿qué obras, en provecho de su personal militar y civil, por supuesto, ha realizado usted en el presente año? Nosotros, en el presente año, hemos realizado en la parte operativa, hemos diseñado dos cursos dirigidos al personal de oficiales técnicos y suboficiales y personal reenganchado de operaciones en selva, con una duración de cuatro semanas. Este curso va dirigido para incrementar sus capacidades en esta zona del país. Asimismo, también estamos ahorita dictando un curso para el personal de tropa, que va dirigido netamente para acciones militares. Asimismo, también hemos, este año hemos aprobado, gracias a un esfuerzo del Estado Mayor, nuestro nuevo QEQ, de acuerdo al Plan de Transformación Institucional. También estamos haciendo mantenimiento de infraestructura de nuestra cuadra de tropa de la compañía Comunicaciones. También estamos haciendo las instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Productivo de la 35 Brigada de Selva, el CETRO. Esta brigada, por ser una joven brigada, no tenía el CETRO que permita a los personal de tropa próximos a licenciarse un empleo cuando, una posibilidad de empleo cuando ellos se licencien. Asimismo, también estamos mejorando y mantenimiento de lo que es el almacén de armamento del batallón de servicios. ¿Por qué? Porque es una preocupación constante en nuestras fronteras, nuestro armamento y nuestra munición. Este almacén de armamento va a ser de material noble, con cámaras de seguridad y todas las medidas que las condiciones de seguridad lo necesitan. También, José Bravo, quisiera decirte que estamos haciendo un proyecto de inversión pública en mantenimiento de infraestructura del puesto de comando y los cinco batallones que dispone esta brigada. Estamos actualmente ya en la parte de saneamiento de nuestros terrenos, ya tenemos nuestro CUEQ aprobado y estamos en la parte final de la formulación de nuestro proyecto que esperamos que nos den este año, en el mes de agosto o septiembre, nuestro Código Único de Inversión para que pueda estar en el Banco de Inversiones de nuestro Ejército. Muy bien. Considerando que estamos en la frontera tripartita, ¿correcto? ¿Qué acciones viene reexecutando su gran unidad con los dos países vecinos? Efectivamente, José Bravo, la semana pasada, no, hace dos días, de acuerdo a unos entendimientos y tratados que tenemos con el hermano país de Brasil, recibimos la visita del general de Sousa, que es comandante general de la 16ª brigada de selva ubicada en Tefe. Esta brigada tiene dos batallones, uno de ellos el batallón 28 Solimoes y el otro batallón que se encuentra en Tefe, y pelotones de reconocimiento a lo largo de todo el río Yabarí, que es parte de nuestro sector de responsabilidad. Hemos tocado con nuestro general temas relacionados a inteligencia, amenazas comunes que tenemos en la triple frontera, en la frontera y también la posibilidad de hacer un intercambio de instrucción y entrenamiento entre ambos países, sobre todo relacionado a las operaciones en selva. Muy bien, mi general, la verdad, permítanos agradecerle por la entrevista, a pesar de una zona tan difícil, tan lejana, nos hemos podido comunicar, eso demuestra que las comunicaciones están muy buenas, justamente en el mes de su aniversario, y permítanos decirle que le haga llegar a su personal de oficiales, supervisores, técnicos, suboficiales, personal de tropa y empleados civiles, nuestro saludo, y decirles que la labor que vienen haciendo es patriota, ya que están en plena frontera tripartita, cuidando la soberanía e integridad territorial de nuestro país, y eso hay que decirlo. Y por eso, la gente, el público que nos ve todas las semanas, pocos conocían de la existencia de esta brigada, así que ahora ya la conocen. Que vengan los mejores parabienes, los mejores agurios, y que se cumplan sus objetivos, mi general. Muchas gracias, José Bravo, aprovecho de nuevo la oportunidad para felicitarte por tu programa, para felicitar a todos los telespectadores, y desearles los mejores parabienes en estos días. Muchas gracias. No, gracias a usted, mi general. Buenas noches. Buenas noches.